Bueno, aquí podemos ver como los monos acostumbran a habitar lugares, espacios humanos. ¡Daniel, mi fancio! ¡Qué asmao! Tenemos una entrevista. Daniel, ¿qué opinas a usted? Gracias. Mientras tanto lucho. Mientras tanto lucho, intenta abrir un portón. ¡Eso es un acto británico! ¿Qué opinas a usted, Daniel? ¡Buenos 2013! ¡Oh, Lucho! Gracias. ¡Oye, ya abrió el puerto! ¡Oye, marina, abrita el culo! Debe ir a flayte, güey. ¡Oye, culiado, flayte! ¡Bajando! ¡Qué vay, joven! ¡Hola! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Ya ha profitado! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! ¡Qué cabine! Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Buena poppa Se fue bien el cuaque héroe Oye, Aniel, hace algo, por ejemplo No, oye Oye, cuidado Aniel, le ocurrió, le ocurrió Oye, el partido se ocurrió Oye, el partido se ocurrió Calmao, se ocurrió Cuidado, oye Oooo Jajajajaj Jajajaj Vea, vea Vea, vea, vea Vea, vea Ves mire Jajajaj Jajajajaj Jajajaja Jajajaj Jajajajaj ¡Ayy! ¡Gracias! ¡Ay! No juego de mierda, tos bueno ¡Cumula! ¡Para! ¡Cumula! Gracias por ver el video.